Madre mía, estas bichas han salido como locas Madre mía, mi interés de las langarillas han salido todas corriendo por abajo Bueno, pero hay algunas atrás Bueno, Raquel, pues ya vas a tirar tú pa'lante Y ya me quedo yo con Curro atrás Tú nos esperas en las langarillas, hasta que no se agrupen a las langarillas, no Sí Venga, me voy a ir con Curro Y vas tú delante He montado la furgoneta porque me habían perdido ya Y ahora me van a seguir andando hasta allá abajo Vamos pa'l Vamos a ver si ponemos aquí orden, Curro Que están todas desmadradas Madre mía, aquellos se quedan pa'lá atrás Mira dónde los hemos quedado allí Que no se mueven Tira por aquellas allá arriba esto Venga, tira hasta atrás Tira hasta atrás Hasta atrás Tira hasta atrás, canalla Mírale Qué petardo de tío Que tienes que ir hasta atrás Eso es lo que tiene en el monte La cerca lo hace muy bien Pero en el monte, como sabe que siempre rompe por entre los canchos Mira aquellos tres Que no se entera, Curro Tira por aquellos tres A por los tres aquellos Tira por aquellos tres Mira, mira, mira Es que el carpeo los pega Madre mía, que vos te van a dar Vale Ya lo que se vienen ya Tienda tú pa'cá Aquellos se vienen contigo Vente pa'cá, no Veo aquí, vealo Vámonos No los chuches tanto que ya vienen para abajo corriendo a las madres Vamos Que no se enteran Una vez que los da el viaje Pues ellos buscan No hay falta llevarlo tampoco Ellos ya buscan Otra vez Curro que nos han perdido esta vea Esto al principio es así Pero esto es un rollo porque tenemos que llevar la furgoneta Claro, porque Porque si no se pone uno delante y otro detrás Y la llevamos al paso que queremos Pero Como tiene que ir uno a la furgoneta A la furgoneta la adelantan cuando ellas quieren Pero bueno Que hasta ahora cuando pasen yo ya Ahora por aquí Porque vaya Raquel y abra la engadilla con la furgoneta Pero ahora ya me pongo yo delante Y Raquel nada más se me queda detrás con la furgoneta Pues si se queda alguna ya está Curro que no hace falta que vaya Quédate aquí conmigo anda O tú no estabas malo Como calienta el burro Ya no es lo mismo que en el invierno Tiene unos pelangano Tiene mucho pelo Se queda muy fosco el pelo Así parece que tiene mucho pelo No tiene Es que aquí Como hay que darlas Por eso la dejo a la furgoneta adelante ahora Porque aquí hay que darlas más Y si va en la furgoneta Ya se tiene que estar todo el rato Si va allá detrás de la furgoneta Se tiene que estar todo el rato subiendo y bajando Por eso ahora la he dicho a Raquel Que tiran de la furgoneta y me quedo yo detrás Como se nota que aquí hay más hierba Que donde había estado Si os vais a poner morada en la cerca No os preocupéis Están por aquí metidas en todos lados Venga curro Vamos ala Bueno Que tienes que ir por fuera Que tío Ahora los primeros lances es terrible Vale, vale, vale Vale, no Si la ovea Mira Esa no Esa no va a sentir que al perro Mira, mira lo que hace Mira lo que hace Claro Porque si no Sabe que va por ella La ovea son miedosa A ver curro Aquella otra Aquella de pa' allí No la asustes tanto Que salen corriendo las pobres Muy bien Váquina Muy bien Que tío Buena Que tío Buena Este perro Porque esto lo hacemos Una vez Cada Que a dos meses Bueno Siempre hacemos algo Casi todos los meses Siempre hacemos algo Recuento De parasitar Pero que vamos Que una vez al menos Un perro Este perro Estuviera con un pastor De estos de diario No había ni que hablar con él Vamos a mirarle Como cuando estábamos yo Con Coco Y con Tenía Coco y a Cuca Y estaban todo el día Conmigo para ir Cuando no estaba La ovea de cerca Porque ellos Poco a poco Van aprendiendo Los tonos Y más tranquilos Él va más tranquilo No ve que va muy fuerte Si está todos los días Haciéndolo Él lo domina Todo más Y le dice Pero demasiado La voluntad Que tiene el perrino Y lo que le gusta Y lo que te ayuda Sí, venga Vámonos Sí, no Ahora tiro yo delante Espera Voy a tirar yo delante Con Curro Que si no Esto nos venga Una paliza Porque Se están yendo ya Para arriba Ábrela tú Porque si no Luego te va a tocar Ya por ella Aquí mando yo a Curro A ver a lo que tiene Cuanto que la entalla Un poco Cuanto que la entalla Un poco ahí Y se está un poco parada Se tiene que dar la vuelta Y se pone de rebote Sobre todo si hay comida Ahora mandemos a Curro Que vaya por allá atrás A Curro por ahí Dale la vuelta al cancho Venga por allá atrás Ahí Vamos a bajar Para abajo Vale Maquinaria Ya viene Por el otro lado Muy bien Siempre hay que Muy bien chicos Muy bien Venga luego te fuimos Parte de baja Curro Hombre No te preocupes Pues voy a llevar ya A Raquel ya la furgoneta Pero monta No me vayas andando Vamos monta Pobrecito Que tú le mando a la patina Pues que monte Cuanto menos carreras Tenga que echar mejor Estás cansado Es que hace calor Bueno es que estamos en junio Estamos en junio Hace calor Lo que pasa es que estamos acostumbrados Que llevamos 15 días Ahora que se la dan Voy a hacer a la angarilla A ver si ahora ponemos aquí Un poco de orden Porque va la cosa Raquel ya que va a la furgoneta Y me dejan ir andando Que si no Nos matan a mi a Curro No pueden ir delante Ni ir detrás Ahora es un momento Que si atrás Se quedamos atrás comiendo Y la sujeta adelante Y se da la vuelta Pero vamos Esto es un momento Pero bien En cuanto vengan Por libre Miran que se matan Y luego atrás Se quedamos para más Pero vamos Para un poco Curro adelante Eso está Curro Ahí las para un poco Alante Es que los perros También están Los martines también Están comados Y luego ha venido un coche Y se han puesto todo Madre mía Esta finca Cuando la tengo aquí En la cerca Donde pasan los caminos Los coches al lado Vamos para las ayolantas Vale Vente para acá Curro Salpa Métete a la ovea Esto te pone Más o menos En el medio Y así Si las tienes que dar adelante Las das adelante Hasta que Hasta que un rato Ya se calmen algo Porque al salir así Sale muy fuerte Como rompen otra vez Rápido No vayas a descansar No vayas a descansar Curro Hay unas petardas Que son Ahora ya me pongo Adelante Enseguida Ya está Curro Pero si está Espérate Curro Si no te manda Para que descanse un poco Ve a pararla Curro Vamos Párala Venga ahí Una paliza Le dan al perro Ahora un ratillo Vale Vale Acá no hace falta Que la chuche Vamos Vamos bacho Que paliza Se va a dar hoy El pobre Dale la vuelta Para el otro lado Ahí Muy bien Vale Ya está No corras más Ven Prima que tiene La patina El cobería Hoy Sale la ovea Más rebelde Que nunca Me tenía que haber traído También a Ney Y a Coco Vale 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 Mira como se va El solo Cuanto que ve Vale Curro Vale Vete para acá Hombre No corras más Está hasta aquí Luego ya las paro yo Está hasta aquí Siente hasta aquí Un plato Sí ya viene Sí ya viene A ver si van cogiendo paso A ver si van cogiendo paso Porque si no Vamos que adelante y atrás Adelante y atrás Como se revueca Cuando llega un charco Se baña Está cansado Está cansado Tiene calor hasta azarpa Y no corre Vale Que ya han aflojado Hay que pararle Si no le para A él Vamos No sé Digo yo que al final Se pararía a él Pero cuando le veo así Ya le paro Y se está aquí al lado mío Y ya está Solo lo imprescindible Y ya está No le digo que vaya y venga De seguida con aire No los perros son así Tienen mucha capacidad Y luego recuperan rápido Como está el pantano Y el cielo Ya van las ovejas más Ya están rompiendo otra vez En cuanto a que me quedan Te la rompen Y luego tengo que venir Porque se paran mucho la de atrás Y no las puedes llevar Tan esparramas Porque entonces trabaja Mucho más el perro Luego ya Esto te pone en marcha Cuando llevas un rato Van andando Pero Es que además Está muy goloso el campo Porque están los brotes Tiernos, tiernos Y la grama esa Que es que ya Van volando Entre el gato Que te quita De delante Vuelan Si fue anoche Cuando las cambié de cerca Digo, ahora las he hecho el maíz ¿Cuándo entre? Sí, sí Salieron para arriba Y me dieron todas Se quedaron tres o cuatro Pero es que fijaos Es que fijaos La grama como se la llevan Madre mía Es que la nuca Tienen más estirada Y para que la tienen cargada Y todo De meterse para ahí En el monte Entre la Como come la cordericha Tiene una corderina chiquitita La nueva Vamos, de las nuevas de este año De las últimas del año pasado Las más chiquititas Ya parece que van parando algo Pero todavía se quedan muy rezagadas Allá atrás Que tiene que requebar a echar a darlas Porque si no Curro está ya ahí tratando otra vez Tienen calor, ¿eh? Los perros Y las ovejas también Anda, pues Si es que estamos a media de junio ¿Cómo no va a tener calor? Y sin pelar la oveja Vamos, ellas poco calor tienen Y ellas como la lana aislante Las mantienen en su cara corporal No sé que las muevas O las corras Ellas no tienen por qué tener calor Tomás ya Pero ahí todavía que se dan la vuelta, ¿eh? Curro, venga Dalas por ahí Venga, échalos para abajo Échalos para abajo Que algunas se están dando la vuelta Ya te cuesta más allá, ¿eh? Venga, tira hasta atrás Hasta atrás, hasta atrás Tira hasta atrás Vamos, petarda Que soy una petarda Como la recueta Qué bicho, ¿eh? Vale, venga, vete para acá Que si no a Raquel la hacen Si no se las agrupamos un poco a Raquel Mira, te dan la vuelta rápido Ya se tienen la vuelta Que están petardas hoy, ¿eh? Vale, vete para acá Al final ahora las llevo más agrupadas Porque es que si no tiene que echar Una carrera al perro Qué pobrecillo ¿Veis? Así la mitad, ¿veis? Así va la mitad descansado Llevándolas más agrupadas No me gusta llevarla así Porque para que las veas más eso Pero En cuanto que se quedan atrás las dos Y así no las dejo que se esparramen tanto Antes ha picado el sol Ahora se ha puesto ahí unas nubes Bueno, sale el sol Porque no es el cielo que hay Pues con una nube Se nubla Sale de la nube Nos pica el sol Y cuando sale pica, ¿eh? Y se ha presentado ya el tiempo No he mirado el tiempo hoy Yo creo que sí Que ya se había sentado Y he escuchado Hoy cuando estaba comiendo He escuchado la... ¿Te puede comer, no? He escuchado el tiempo Y decía que viene una ola de calor ya, ¿no? O así esta mañana Yo creo que sí esta mañana desayunando Que viene una ola de calor ya Que vamos a... Al fin de semana va a haber ya 38 grados Hombre, el tiempo de ello, ¿no? Pero vamos Es una pena Con lo fresquito que está ahora Y lo bien que está el tiempo ahora Pero tiene que llegar el verano ¿Qué vamos a hacer? Claro, la oveja está propia para comer, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Mirad cómo se meten con la grama, ¿eh? Que en marcha, ¿eh? Cuando quieran con el paso Llegamos hoy Porque como estamos tan cerca Hoy vamos a la cerca nada más Mirad, ya están corriendo mucho para adelante Pero sin embargo Aquellas de atrás, ¿veis? ¿Dónde vienen? Venga, curro, dadlas un poco Dadlas ahí Para abajo Dadlas para abajo Atrás, atrás ¡Vale! No apriete mucho ¿Vale? Que te toca ya pararlas adelante Pero llevándolas más agrupadas Es que allá atrás Las ideas que se extendieran mucho Y le damos una paliza a curro Además que ha dicho Ahora que cuántos perros he hecho Digo, he echado uno solo Hombre Que luego me dan más guerra que nada Joder, atrás de dos Se ponen Están todo el rato queriendo ir Y vas Vas más tranquilos con uno, ¿no? Que pueden ir dos tranquilamente Cuando vas más lejos Pues llevas dos Porque ellos al final Es un ratino Y luego ya se calman Y van conmigo Pero yendo así de cerca Digo, con uno me sobra Como coman esta Tomasa ¿Cómo se notan las ovejas Que quité aquí atrás? Ahora cuando las miro Digo, padre Qué poquinas ovejas Mira Cuando las tengo así a piñar Madre mía Así hay cuatro ovejas ya Están las toalas Las corderas de ahí en casa Las que hay perillas Bellizas ahí en casa Y faltan las Y como hemos quitado aquí Atrás tantas Hasta que trataste Dices, padre Te falta la mitad de la oveja La oveja es una cosa Que cuando van a esparrar más comiendo Dicen Madre mía Cuántos miles de ovejas Vienen aquí La ha echado el perro La hace una pelotilla Y dicen Madre mía Imposible que te haya quitado la oveja Eso es así La oveja es un ganado así Entran todas En un cacho muy chico Pero luego cuando se extienden Madre mía Lo que ocupan O sea que las vamos a quitar justo del traje Antes de que vengan las olas de calor Que bien hemos parejado Han pasado todo el frío Ahora de aquí atrás De estos 15 o 20 días Que llevamos No, 15 o 20 días No llevamos ¿Cuánto empezó a hacer frío? Ya no me acuerdo Y es que como vamos tan deprisa Se pasan los días volando Ya me están ganando mucho la cara Ya vamos muy deprisa adelante Mandamos a curro para adelante Y se paran pero rápido ¿Cómo comen los chicos? Esto os vais a comer ya Pero os vais a ir a comer al cebalero Que ahí tenéis buen pienso Ya esta semana se van los que quedan allí Me quedan allí nada más Los tres más chiquininos que quedaron Que los de este temo chiquinino Porque las madres eran O se tenían que ir las madres O algo que no me acuerdo Había tres muy chiquininos Que son los únicos que van a quedar Estos los otros se van ya Así que ahora meto otra tanda Y empiezo con la adaptación otra vez Con el pienso ese Como os tengo explicado El pienso de adaptación Hasta que ellos vayan No los puede echar Según comen estos corderos Que ya comen Que ya tienen mucha barriguilla Que saben comer de sobra Los metes allí al pienso bueno ese Y se te mueren Se embasquillan y se mueren Vamos es como un Como un colicazo ¿No? Fui a que cordero más guapo ese No los puedes meter el pienso Es igual que si tú estás acostumbrado Siempre a comer verduras Y un día te pegan unas altas amón Pues capaz de morirte ¿No? Pues así lo pasan los corderos Para que lo entendáis un poco Tú nos metes un pienso Ahora de alfalfa De estos verdes Con muchas celulosas Y aprenden a comer Y de eso pueden comer Todo lo que quieran Que es muy digestible Muy digestivo Se digestere muy bien Y luego ya empiezas con otros Los van mezclando poco a poco El pienso ese de cebo Que tenemos De supercebo Que le llaman aquí En la cooperativa esta Y ya está Cuando ya estén adaptados Ya los puedes poner de sobra Todo lo que quieran Que ellos ya comen Lo que necesitan Y ya está Pero al principio no se puede ¿Cómo se van a poner ahora Cuando lleguen a la cerca? Madre mía Porque aquí parece que hay Pero la cerca Voy a la cerca esa Donde hicimos las bolas Donde yo que sé A la más grande que hay Donde más bolas hicimos yo creo Que coge la rolleta y todo Madre Y ahora cuando llegue Tengo que hacer leña del árbol caído Pues el otro día se cayó una rama Allí Digo bueno pues vale Déjala ahí Pero es que ahora se ha caído La de al lado Y se ha caído en mitad del corral Donde tenemos que manejar mañana La ovea para meterla y sacarla Digo si es que los pobres Estamos siempre sometidos aquí a Madre mía Nos estamos quedando por atrás Que luego empiezan a romper para adelante La voy a hacer a Raquel Que se ponga ya adelante Con la furgoneta Para ir a la angadilla Raquel ponte ya adelante Ponte adelante ya Yo creo que ya Ellas no se pasan de la furgoneta Sí, sí, se pasan Desde luego que qué tiempo tenemos Le digo yo que al perro que hace calor y eso Está igual Pero si es que para estar en junio Estás ahora mismo A las 7 de la tarde Y estás más bien que nada Qué falta la hacía Dejarlas ahí a esos zarzales Se están metiendo los zarzales en el camino A esa bicha la de ahí un rato Y te remeten los zarzales para atrás Vamos, te lo remeten para atrás De una vez que pasen no Porque ellas comen ahí Y los zarzales necesitan que pasen todos los días por ahí Y todo lo que vaya echando Se lo van echando Se lo van comiendo Y entonces sí se echa para atrás el zarzal Pero así no Así en un ratillo Pues muy rápido que sean Poco se nota Mirad cómo ha tirado Las flores lilas estas De estas no había ninguna Para aquí en este cerro ¿Veis? Esas lilas Y las magarzas Las magarzas sí las había Pero ya no tenía prácticamente ni flores Estaba ya sequita Ya han cogido ritmo ¿Veis cómo curro? Ya no tiene que ir Ya está descansado Curro ya ha descansado El perro en cuanto que va al ritmo afloja Pero antes se ponía la furgoneta delante Y se la pasaban Así que nos tocaba ir a pararlas Y luego cuando nos quedábamos atrás Raquel tenía que estar todo el rato bajando Y nos tocaba ir atrás Ahora ya no Ahora ya podíamos dejarla que se extendieran un poco Y no pasa nada Pero vamos Como han estado dando guerras Y se las he tenido que agrupar Para no malear tanto al perro Mirad los tíos cómo tiran Mirad los tíos cómo tiran de la zarza Y del espino El espino también les gusta mucho Por abajo Ya va allí la furgoneta Y la careta detrás Ha 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 ¿Dónde vas por ahí para abajo Que te vas a matar? Pero que bicha es Qué buena marcha han cogido Ahora ya que llegamos Después de la que nos habéis pegado A mí a curro Ya han cogido su paso ¿Veis? Ya va como de paseo La que estás liada Que no encuentras a su madre A ver aquellas dos Que se quedan para allí rezagadas Si tiene que ir curro para allá Si saben dónde van Las cuatro Que doblan Raquel Doblan y están Allá a la puerta Vamos Que ve la última Vale Para allí se quedan Allá dos o tres Verá ahora que me dan Ahí se ha quedado Uno tontón Es que ha venido un coche ahí Y me ha despistado el coche Y no he querido echar al perro Digo Para aquí preparar alguna Ahora viene Déjale Ahora viene Ya viene Vamos Quitálo de Pairraque No se asuste el borrequino Porque este lo mismo No se sabe de esta langarilla Este va a las alambres ahora ¿Veis lo que pasa? Ahora me toca andar para arriba Pues tengo yo una gana Andar para arriba y para abajo Detrás de él A ver si viene alguna mansa Raquel Vamos a darle la vuelta Qué mancito Si viene para acá Le llama y viene Tira para allá Que está allí la puerta Si parece que sabe Dónde está la langarilla Mira qué bueno Qué buenos son Si le echo el perro Se pone el bicho Que no ve Luego al final Le tiene que agarrar el perro Para echarle para adentro Por la alambra Por encima de la alambra Y así Por las buenas ha venido ¿Veis? Estaba llamando la madre Sí, pero es que a mí me da miedo Que él no supiera venir para acá Bueno pues ya está aquí Verá ahora cómo se pone Vamos a echar un trago de agua A la fogoneta Aquí sí que vaya a marchar bien ahora No pensaba yo que Vamos a esperar aquí Para pasar a la puerta Raquel No pensaba yo que iba a estar Esta cerca así Cuando viniera la oveja Fíjate lo que llegamos Que tiene tanto Como cuando llegamos Vamos no Parece que tiene Pero no tiene Pero con una pena Que esta otoña que viene Se haya cortado Mira Están haciendo la hierba Pero vamos Con la ola de calor Cuando venga la semana que viene Ya está todo seco Porque esa hierba No tenía raíz Pero los árboles Los ha venido muy bien Los robles Tienen también Cuatro bellotillas Bueno vamos Que ahora tengo que hacer Leña del agua caído Como está todo esto Del regato Madre mía Pero veis No sé si os acordáis Cuando estuve cogiendo yo Para aquí El poleo Y las arromazas Un día Y los perros Esos que cogimos Las pamplinas esas Que es de una ensalada Está bien buena Eso será Esto blanco Será la Que está Es picada ya La pamplina O que se yo No sé Yo creo que sí Que se viene para arriba Y echa flores Y semillas Pero si esto Fijaos como cambia la cosa De una vez para otra Y todo esto se ha criado Ahora cuando ha llovido Es que esto lo seguí yo Este gacho le seguí yo Mira Hasta los perros Tiran de estos brotes tiernos Es que estoy llenando Como tengo aquí el remol Que voy a aprovechar Para echar un depósito de agua Allí a los pilones Donde están los corrales De las vacas Para que porque no tienen agua Para tener agua allí Yo que sé Para si hace falta Un cubo de agua Para lavarse a mano O algo Que caiga allí agua Va a venir mañana La cuadrilla esta Para cuando se vayan Si quieren lavarse un poco Siempre habiendo agua Allí en los pilones Un poco Esa gente Tiene que andar Con las ovejas Ya ha descansado Se han entrado Y se han quedado allí Y no han venido Ni a pasar Han llegado hasta para aquí Y se han dado la vuelta Y se han ido para arriba La oveja No me ve ¿Cómo va el depósito? ¿Para qué? ¿Ya va lleno o qué? Va despacio Es que coge aire Tenemos que reparar esta bicha Me coge aire por el retén La acelero mucho Hace guau guau Porque coge aire Y así se va llenando Despacio Pero no coge aire El hombre está casi a media ya Tampoco hay que llenarle hasta arriba Y otra cosa Que se nota Que coge aire Porque si os veáis Por aquí pasan burbujas No sé si lo veis ahí En el vídeo Pero aquí de vez en cuando Pasan burbujas Eso es porque coge aire Si se ve Si se ve No sé si se ve En el vídeo No sé si se ve Pero le echas aquí Mira Qué alegría de agua Esa alambrada Lo mismo no la he roto Bueno luego ya lo reparo un día Cuando tenga la ovea Esto más limpio Siempre por la Ahí hay una alambrada Que lo mismo llega al agua Se ha llevado lo de abajo Y por las oveas Se pasan por debajo Hay que mirarlo Cuando traigo la ovea Siempre tengo que mirarlo Para bajarlo hasta abajo Voy a ver si acabo de llenar Después si todo Si me tengo que liar A hacer leña del árbol caído Que se ha caído allí Un árbol allí En los corrales Voy a azalpar ¡Azalpar! Estarás cansado De la campeonata Que te has dado ¡Vamos! Madre mía La que tengo aquí Le ha de correr Con el árbol caído Pues yo he estrofiado Donde se me ha caído el árbol Ahora digo Ahora mientras se descarga Pero sí que no puedo Ni descargar casi Tendré que Que picar la leña Y quitar esto de aquí Ahora tengo ahí el dupe Ahora cogemos la leña Y echamos ahí al montón Esto es Todos los días Con menos más Y luego dando gracias Acima Y si se queda cuando está ahí La gente Apartando la ovea Digo yo que se habrá caído Un día que hace aire Pero y si mañana hace aire Y estamos ahí trabajando Y se nos cae el cisma Madre mía Dando gracias el cisma Mira ese se cayó aquí atrás Y las vacas se han comido Todas las hojas Pues se ha podido caer también Este y me habían quedado Y se había La habíamos aprovechado Las hojas de roble Con las vacas Se las habían comido Estos días atrás Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si esto tiene que ser Cuando yo quiera Mira así es que está Estos pochos Están todos los árboles Pochos No veis como está Mira Veis No es más que se caigan Y el de payas Se caerá rápido Esperemos que no se caiga Cuando estamos allí trabajando En los sanamientos O vacunando algo Así que nada Motosierra Y leña del árbol caído ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 hoy si es que desde que me levanté esta mañana madre menos mal que me he hecho un rato así que ya viene está aquí a vernos desde luego que es petarda es ser feliz nosotros seguimos aquí dando caña hay días que se te cruza tono porque yo creía que iban a venir me iba a dar más tiempo como no encima se ha caído el árbol hoy el día ha sido largo y apretado ya está ya está todo hecho ya lo tenemos organizado mañana va a venir recoger la vea y que vengan estos tiempos en su equipo y nosotros si no viene no pasa nada que si no además yo ya está pero vamos que mejor dos que uno porque vas cogiendo y lo vas echando y otro subió pisando bueno hasta luego